Famosos reaccionan a la canción que lanzó Shakira con el productor argentino Bizarrap, Nicolás Tagliafico, Kun Agüero, Ibai y la esposa de Lionel Messi, reaccionaron al éxito mundial de la colombiana. El campeón del mundo, Nicolás Tagliafico, escribió un comentario en la cuenta del productor argentino Bizarrap, que dice psicólogo de música y un emoji de fuego. El Kun Agüero le siguió con UF, fue el comentario del ex miembro de la selección de Argentina Kun Agüero, Ibai también le comentó la madre que me trajo a este mundo. Y por último, la esposa del capitán de la selección de Argentina, Antonella Rocuso, escribió emojis de fuego en apoyo a la colombiana.